¡Baja la cadera! ¡Baja la cadera! ¡Monta! ¡Controla! ¡Guillotina! ¡Ciérrala! ¡Cierra la guillotina! ¡Monta! ¡Ciérrala! ¡Tiángulo! ¡Saca tu cadera! ¡Saca la cadera y barra de brazo! ¡Una raspada! ¡Ráspalo! ¡Mételo! Madre cadera, vola! Y angula tus brazos! Rápalo, raspalo ¡Rasta otra vez! ¡Low kick! ¡Sube tu guardia low kick! ¡Sube tu guardia! ¡Rondilla en abdomen! ¡Córtale despacio! ¡Rotación! 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 ¡Low kick! ¡Low kick! ¡Low kick! Tienes que manejar más low kick. ¡Low kick! Hazlo de calagamas a los muslos. ¡Low kick! 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 Súbete acá, límpiate los pies. Limpiate los pies. ¿Tienes arriba? Vamos, tienes que ganar salchino. Cierra los anchos y acábalo, échale. Es tuyo. ¿Pasemos tus pies? Sécatelo, sécatelo. ¡Sí! ¡Échale! ¡Échale! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Chocan guantes! ¿Qué sabes, qué? ¡Échale! ¡Uy, ahí está! ¡Socan guantes! ¡Socan guantes! ¡Tu espías! ¡Mira, no! ¡Mira, es tu peso! ¡Saca la cadera hacia arriba! ¡Mira, es tu peso! ¡No! ¡Ya me tiran! ¡Ya me tiran! ¡Ya me tiran! ¡Mira, es tu peso! ¡Mira, es tu peso! ¡Mira, tírate, tírate! Sube la cadera, sube la cadera, saca más el pie. Sube la cadera de la cadera, sube la cadera. ¡Echágalo! ¡Fuente! ¡Fuente! ¡Eso! ¡Fuente! 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 Se le acabó la gasolina. Se le acabó el gas. No te preocupes, tú relax.